Felicitaciones a Argent TV, el canal federal para la televisión digital abierta y en especial al director de programación, Roberto Wallerstein, a quien le deseo muchísima suerte en este nuevo emprendimiento, esperando que contribuyan, por supuesto, a lo que significa la televisión digital abierta a todo nuestro país. Hola amigos de Argentina, un saludo muy especial para Argent TV. Hola, soy Carola Imposada y estoy en Mammoth, uno de los lugares más exóticos de snowboarding y resort de California. ¡Un beso! Hola, soy Estefi Cumbia Rosa y quiero darle la bienvenida a Argent TV a la Argentina.